hola muy buenas tardes cómo están espero estén muy bien este domingo hoy es domingo 17 de septiembre y bueno en esta ocasión les voy a enseñar lo último que he comprado bueno he comprado otras cosas pero en este en este vídeo les voy a enseñar esto ayer fui a la tienda de segunda mano y encontré un rompecabezas de barbie y no sé si esté completo porque ya está ya está abierto pero éste a mí me gustó mucho la la foto de todas las muñecas a esta mente christie o nick y a kira teresa steve ken y barbie está usado así que no sé si está entero la verdad no había muchas muñecas ayer había una muy bonita una morenita como christie y tenía la cintura como de gomita que se mueve pero estaba pelona la bien le cocharon todo el cabello así que no no me la traje porque digo si me la llevo que lo voy a hacer no no luego no tengo tiempo de andarle arreglando nada así que mejor no me la traje pero el cuerpo estaba en perfectas condiciones solamente que alguien agarro las tijeras y la tecocho también había estaba que este steve y era de los de antes porque también tiene lo tenía los pies las rodillas que se le doblan y este rompecabezas dice que es de la del año dos mil y aquí está la foto para que vean más cerquitas tal vez al rato si tengo tiempo lo voy a tratar de armar aunque la edad dice que es de 5 a 8 y bueno pues espero este completo y este costó 99 centavos pero yo no sabía que ayer la etiqueta café estaba a 50% de descuento así que me vino así me vino saliendo a 50 centavos y ahora con la muñeca que tengo aquí ayer fui al taller fui a la segunda y también pasé a la walmart y sin buscar encontré que tenían muñecas en la oferta y ésta es la de me y está estaba a 14 dólares originalmente pero la estaban vendiendo a 7 dólares y pues la compra este esta es la caja y incluso ya la caja ya venía bien abierta ya estaba así de abierta la muñeca venía intacta venía todavía sujeta sujetada a la caja pero esto ya ya estaba totalmente abierto pero no importa de esta colección yo no más tengo a la morenita y ahora tengo a la de él a la de la blusa anaranjada y pues ésta es del 2015 y en la foto tiene los chinos muy muy bien hechos como siempre pero no es así pero aquí está la muñeca más cercana más cercas todavía me estoy tratando de acostumbrar al cabello rubio de ella como que siento que el cabello rubio no va con ella no sé siento que con un color oscuro lo hubiera se hubiera visto más mejor y luego esta muñeca tiene un defecto no sé si pueden ver dónde está mi uña es como un está profundo se siente una cortadita no es toda la muñeca solamente está se mira una línea y pues esta muñeca pues no sé si ya sabrán que es de las que tiene puedes hacer diferentes cosas con ellas porque tienen muchos mucha articulación tiene articulación en los pies que quiere decir que le puedes poner zapatos de tacón y zapatos planos también las rodillas las puede doblar muy bien las piernas las puede girar y también en el pecho se le puede mover aquí tiene la aquí así y las muñecas el brazo pues ya saben que el brazo lo sube y lo baja lo abre y también el codo tiene muy buena articulación y la muñeca igual y este pues a mí me gustó mucho me gustó mucho la muñeca pero como que todavía el cuerpo no me estoy acostumbrado el color de cabello como que siento que todavía no me acostumbro a verla tal vez una vez que le pongamos una ropa diferente se va a ver más diferente y se va a ver más mejor y el cabello aquí está tenía mucha gel por eso ayer le eché agua y se lo medio arreglé pero está muy bonita la muñeca en sí está bonita es el molde de Lía pero igual todavía no me acostumbro a verla en cabello rubio y bueno pues espero que les haya gustado este video y si les gustó pues denle un like y espero esta semana subir otros videos de la otra muñeca que compre y la otra muñeca que tengo que espero subir otro video este lunes o el miércoles no estoy seguro la verdad entonces pues muchísimas gracias por ver el video y pues que tengan un bonito domingo y se cuidan mucho y se cuidan mucho